Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Un nuevo bug claramente en la tirolesa y la plataforma chicos así es vas a ser invisible y quiero decirle que volvió el bug de la tirolesa así es amigos pero antes chicos quiero recomendarle esta página para que ganes grandes premios o sea ganes muchos diamantes y puedas tener al fin diamantes aquí debo la descripción de este video están unos links donde ustedes van a tener que entrar ahí y van a obtener diamantes pase elite hasta como Para reclamar muchos trajes de Free Fire vayan rápidamente debajo de la descripción del video están los links entren ahora mismo chicos vale vamos a iniciar con este video chicos para que ustedes sepan como hacer este pequeño bug de la tirolesa y bueno vamos a decir con mucho bueno empezamos bueno chicos lo primero que hay que hacer es buscar esta tirolesa que está acá y vamos aquí chicos y estamos aquí perfecto y vamos a desactivar el internet muy bien desactivamos el internet y vamos a usar la tirolesa muy bien Undimos usar un momentico vale vale perfecto y ahora nos vamos a salir corriendo para donde está la plataforma de lanzamiento chicos así es pero antes chicos si no has dejado tu lindo like déjalo ya ahora mismo aquí deja tu lindo like ya vale si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver mis videos Bueno vamos rápidamente chicos a dirigirnos rápidamente hacia acá perfectamente ustedes saben que esto demora un poquito un poquito pero quiero decirles chicos que este bug es superficial porque va a ser invisible no te van a ver muchas personitas y bueno está súper épico de verdad así que se los recomiendo que lo hagan y bueno vamos a esperar ya estamos llegando que es lo muy bueno Vamos bonito vamos corre corre más corre más corre más por favor y bueno este es como que la teletransportación chicos como uno se baja saben que ustedes saben que hay un bug para bajarse desde la planta nuclear es así igualmente pero acá tenemos que hacer otras cositas vale Llegamos acá donde está la plataforma de lanzamiento muy bien y activamos el internet por aquí perfectamente bien y vamos a usar aquí rápidamente usamos listo usamos la plataforma muy bien vale 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 perfectamente esperemos que esto cargue pendiente chicos ustedes tienen que estar pendiente cuando cargue esto de verdad porque van a aparecer donde está la tirolesa y van a hundir rápidamente usar la tirolesa haciendo vamos a usar la tirolesa la usamos rápidamente usamos usamos la tirolesa muy bien y nos salimos del juego chicos No salimos completamente del juego listo salimos del juego muy bien y vamos a esperar unos minuticos perfectamente ahí y vamos a volver a entrar vale vamos a volver a entrar al juego nuevamente muy bien perfectamente ahí estamos chicos iniciando otra vez vale esperemos que esto cargue que esto demora un poquito aquí para cargar y vale 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 vamos estoy grabando si estoy grabando totalmente bien perfectamente no se canceló la grabación vale vamos a esperar un breve momento aquí vale ya está iniciando esto aquí garena vale muy bien perfectamente chicos perfectamente chicos perfectamente ya estamos aquí entrando vale vamos a esperar un breve momentico bueno muy bien esto si demora chicos la verdad no entiendo porque al entrar aquí demora un buen rato de verdad demora un buen rato vale ya estamos aquí adentro vamos a iniciar sesión muy bien entramos por aquí y tienen que salir reconectando chicos donde no les salga esto que está reconectando es porque ya lo han matado y perdió todo tienen que salir reconectando muy bien ahí está perfectamente está muy bien y entró otra vez el juego vale perfectamente chicos vale al iniciar chicos ustedes van a escuchar escuchar como si estuviese en la tirolesa vale van a salir así como si estuviese en la tirolesa y no van a caer no chicos no van a caer de verdad pendiente chicos lo que vamos a hacer vamos a estar lejos así volando en el mapa perfectamente ahora van a ver vamos a estar volando en el mapa y podemos rodarlo claramente podemos hacer ángulos de 360 grados podemos dar la vuelta bueno claramente es así pero bueno pendiente chicos ya esto que se inicia por aquí a ver que esto si demora de verdad a ver está demorando un poquito vamos a esperar un buen momento chicos a ver a ver listo esperemos que aparezca ya bueno chicos vieron he funcionado ha funcionado el box de la tirolesa miren como estamos bueno miren la zona no nos hacen daño chicos no hace daño la zona wow 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 que esto de verdad está super épico no sé que pasó aquí y tomamos capture por acá la verdad wow la verdad está épico el box de la tirolesa para ser invisible está super épico miren 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 la zona no hace daño chicos si vieron la zona no está haciendo ningún daño y estamos por acá por la parte de sentosa mejor dicho y podemos llegar acá marx electric y la verdad es un poco épico este pequeño box que está sorprendente aquí en free fire vale espero que hayan dejado su lindo like ya amigos miren estamos fuera de la zona como estamos viendo miren todo lo que tenemos que alejar miren podemos irnos debajo del mapa podemos irnos donde queramos wow este de verdad no sé que pasa aquí en este bug y la verdad no sé que pasa si será que si habrá baneo para esto no sé si habrá solamente que usted tengan cuidado con hacerlas con sus cuentas por favor les recomiendo que la hagan con otras cuentas para ver si no tienen baneo porque la verdad no tengo ni la mínima idea si habrá baneo sobre este pequeño bug de la tirolesa pero wow está súper épico de verdad a ver qué pasa bueno chicos también quiero saber qué pasa si claramente soltamos la tirolesa porque estamos montando una tirolesa qué pasará si soltamos en la tirolesa bueno miren chicos nos fuimos debajo del mapa esto está súper épico de verdad se merece también chicos los que no han dejado su lindo like que vayan dejándolo ya porque está súper épico este pequeño bug y bueno a ver qué podemos hacer más bueno ya sabemos que podemos irnos pero yo quiero saber es que si soltamos la tirolesa vamos a yendo por acá por el electric para ver qué pasa por aquí por aquí ok por aquí para ver si vamos por acá ok la verdad no tengo ni la menor idea pero ok chicos como estamos viendo no estamos haciendo daño la zona está por allá y no nos hacen ni mínimo de daño pero bueno esto está de verdad un poco raro no sé qué pasa aquí en este bug pero bueno vamos a intentar a bajarnos vamos a intentar bajar para ver qué pasa vamos a colocarlo aquí soltar y soltamos y wow chicos miren donde aparecemos donde dejamos esto por acá y wow miren miren lo que pasa aquí está buggeado esta cosa de la tirolesa y eso está invisible y pendiente que por aquí hay chicos por aquí hay personitas que la verdad pasan y no nos ven pasan personitas y no nos ven y bueno la verdad no sé qué clase de bug que pasa aquí no sé si salimos por donde no sé dónde salimos chicos la verdad no sé dónde estoy ubicado y bueno vamos a estar bien por acá la sensibilidad o bueno estaba viendo otras cosas pero la verdad no tengo ni la menor idea de qué pasa aquí solamente que le enseño el pequeño bug cómo es y bueno a ver no pasa más por acá no hay nadie más por acá pero perfectamente si vieron al principio del video miren chicos una persona que vaya y no me está viendo una persona y mira otro está por acá no me está disparando y wow esto está mega épico de verdad este pequeño bug tan raro pero 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 no entiendo de verdad chicos no lo entiendo pero bueno hasta aquí termina este video chicos si les gustó por favor dejen su lindo like y compartan también dejen un comentario a ver qué tal es este pequeño bug déjenlo ahora mismo y bueno yo me despido por aquí chicos y nos vemos en otro video bye bye chau